¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica a tu canal de fútbol de Sudamérica Estamos aquí obviamente con ustedes hablando de lo último de este miércoles por la noche o ya jueves por la madrugada y hablando de la Copa Libertadores nada más ni nada menos que de Universidad Católica de Chile y de Nacional de Uruguay dos auténticos grandes sudamericanos uno de Chile, uno de Uruguay que viene por la lucha obviamente que Nacional está yendo un poquito mejor que Universidad Católica que no logra todavía encontrar el rumbo en esta Copa pero obviamente que todo puede pasar este fútbol sudamericano y obviamente que venimos a analizarlo venimos a resumirlo venimos a reaccionarlo y a ver lo que ha sucedido en Chile frente a Nacional la Universidad Católica así que sin mucho más para decirles vayamos a ver lo que han dejado estos dos enormes equipos sudamericanos ahí tenemos al árbitro agarrando el balón y se viene nomás el sorteo entre Fuenzalido y Bergesio y la Universidad Católica con el 4-3-3 clásico de la Universidad Católica y el Nacional con el 4-1-4-1 que viene haciendo mucho efecto en lo que viene siendo esta Copa Libertadores ahí los tenemos a los equipos un minuto de silencio como siempre ante la lucha contra esta situación actual y arranca nomás el encuentro el partido y se viene el gran duelo entre chilenos como el equipo de Universidad Católica y uruguayos como Nacional bien despejado se salvaba la primera era para Nacional trabe fuerte y se traba y se disputa ay, ay, ay no puede ser claro todavía la Universidad Católica que va va mejor y aplica por ser local tiro libre no si lo vas a pegar así no ojo ole siga nomás dibuje con esa está bueno igual yo te digo que es rescatable va para el lírico de la fecha de Libertadores ahí está el cabezazo y Sanpedri lo va a tener que ajustar pero va mejor el tiro y se arrima por lo menos Nacional ahí lo tenemos a Pochette pero obviamente del lado de la Universidad Católica el tiro ay, ay, ay Rochette casi casi pero bueno se salva abajo falta de la Católica falta falta igual a ver tiro libre de Nacional tiro si la desviaba la bandina era el primero de Nacional y de Visitante bien abajo Uruguay no más bien despejando ese salva está un poquito mejor Universidad Católica que va al frente trata de atacar se para mucho en territorio rival en territorio de Nacional y bueno vemos que también comenten faltas pero bueno está mucho más parado en terreno rival que Nacional en sí bien trabando bien abajo Uruguay no más agarra Uruguay agarra Charrua y se salva y se va defendiendo Nacional ahí está el centro y nada poco y nada pero viene Universidad Católica falta le falta no sé quién es el que patea los tiros libres todavía no le puedo sacar quién es por la apariencia pero mano 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 sí sí el defensor sabía y va San Pedri San Pedri San Pedri gol de Universidad Católica gol de Universidad Católica que se pone al frente y sueña con ganar que no la está pasando nada bien en esta fase de grupo si gano 1 a 0 con el gol de San Pedri luego de un penal encontrado que el defensor no sé por qué se tiró para adelante no sé bueno obviamente que la mano pudo haber sido no tanto queriendo para él y se salva de vuelta Nacional está mucho mejor Universidad Católica ay la bandina está a nada de empujarla la bandina y ojo que sí Universidad Católica va al frente y se defiende Nacional pero está mucho mejor llega más que Nacional inclusive hace valer la localidad falta a no le cobró nada bueno ahí está bien ya que lo del centro ay se salva de vuelta Nacional el tiro y nada pobre pobre Nacional está siendo acurrucado por momentos por Universidad Católica hay veces que logra salir y tiene sus ataques por qué no ahora tenemos Fernández ay no le sale el enganche bueno el centro y nada todavía falta falta señores falta ahí está y ahí está la bajó y se viene el centro atrás y nada no le llega limpia a Vergesio no le llega limpia a la bandina que encima se tiene que pelear con los centrales ahí está sí Fernández sí Fernández sí Fernández sí gol 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 de Nacional gol de Nacional nomás por el primer palo Leandro Fernández pone el 1 a 1 el empate el empate de Nacional y se viene ya el segundo tiempo que arranca con Nacional atacando sigue lo que terminó en el primer tiempo ojo que se viene por momentos para uno por momentos para otro o sea se va moviendo el partido me gusta y va a Nacional por más que el 2 a 1 quiere quiere volver a la cima ahí está no te la puedo creer San Pedri no te la puedo creer San Pedri era un golazo pero era más abajo pa se salva de vuelta Nacional y está de vuelta la revancha para la Boca Católica que golazo ay que golazo la Universidad Católica que golazo que golazo que golazo por favor de la Universidad Católica por favor que golazo de Valencia para poner el 2 a 1 y vuelve a ganar la Universidad Católica y ahí está el centro la tijerita no pará aflojemos un poco tanto bueno gol que no puede haber falta ahí está no no nada que ver bien ahí está Nacional para el empate y Nati llega al medio para desviarla se viene se está rimando uff y se mete también en este partido ahí está el tiro no se defiende Nacional que quiere el empate que deja el huecos atrás porque va atacando pero la Católica tampoco se resiste ahí está ay y se está volviendo un poquito friccionado 2 a 1 gana la Católica queda poco tiempo ahí está va Fernández se destina ahí no puede lograr nada ahí está el desborde si si no era un golazo el primer palo era un golazo el primer palo se lo pierde la Universidad Católica que le puede costar caro faltando tan poco y yendo 2 a 1 nada más ahí está como viene arco pim no como viene arco al arco por favor por favor ahí está Wondesborde si el centro tránsito no 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 era con la otra pierna uy el manotazo que se comió uy uy me parece que fue un poquito a propósito ese manotazo pero bueno habría que tenerlo muy lento con Vard ahí está el centro y nada le cobraron roja igualmente al defensor de Nacional arco luli ahí está así el desborde el segundo palo pegan el palo me vuelvo loco se vuelve a salvar Nacional que ya está jugadísimo en ataque con uno menos y no logra y ahí está y si liquidarlo 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 y si que golazo que golazo que golazo de la Católica que golazo de la Católica que golazo que golazo Montes por favor gol de Universidad Católica que liquida el encuentro 3 a 1 frente a Nacional que quemó sus naves para tratar de empatarlo y no se le dio y obviamente que la Universidad Católica suma 3 puntos de oro en esta Copa Libertadores y si señoras y señores con este triunfo la Universidad Católica se ubica tercero con 3 unidades a tan solo un punto de Nacional y a 3 de Argentinos Junior dejándolo a Nacional de Uruguay último con una sola unidad y esto obviamente deja más abierto que nunca el grupo así que bueno espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal activando la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos no se olviden tampoco obviamente de comentar acá abajo que les pareció el encuentro que les pareció Nacional que les pareció Universidad Católica de apoyarlo con un enorme like que también es muy pero muy importante no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.